Hola, buenos días, reporte SM Noticias, Yucatán y el Mundo. Estamos aquí en la ciudad de Mérida, son las 6.30 de la mañana. A las 6 de la mañana hubo lluvia y fuertes vientos, nada grave. Todavía la tormenta o el ciclón beril no entra a tierra mexicana. Está a punto de entrar, pero se puede mostrar ya el clima aquí en Mérida, Yucatán. Se siente ese ambiente de soledad. Me recuerda mucho la pandemia, una ciudad muy solitaria. Se vive un ambiente, se siente un ambiente tenso, de preocupación. Podemos ver en las casas cintas para proteger las ventanas. Entonces, pues ya estamos aquí los yucatecos en espera de esta tormenta. Me recuerda mucho el ambiente de cuando llegó el huracán Gilberto Isidoro. Esperemos que no entre, que no entre aquí en Mérida, Yucatán. Y seguiremos reportando.